Empieza a haber la hemeroteca en estos 10 años y yo creo que en el único caso que podríamos hablar un poquito de éxito sería en el del chicle, probablemente, y porque lo cogieron introduciendo a otra chica en el coche para hacer el mismo proceso. Pero es que no, es que al final yo soy de la misma condición que comentaba aquí el compañero en la mesa, es decir, vamos a cambiar el sistema penitenciario, vamos a hacer una prisión permanente o cadena perpetua, pero además vamos a dejarnos de que cuando vayan estos señores a la cárcel, las cárceles parezcan hoteles de cinco estrellas, porque realmente las cárceles en España son hoteles de cinco estrellas, los estamos viendo por los políticos presos, secesionistas, los estamos viendo por los terroristas, que en su tiempo, y recuerdo aquella famosa imagen de Nanclares de Oca, en la cual brindaban con champán y con langostinos, no sé quién se los proporcionaría, probablemente los mismos que estos días están en las actas de ETA y que se chivaban al entorno de ETA sobre... Fran, es que legalmente lo pueden comprar, o sea, no es que hagan nada raro, o sea, es que tú teniendo dinero te vas al economato y si no lo tienes lo pides. Yo siempre he criticado lo mismo, es decir, vamos a ver, aquí el que la hace la paga, pero tú la pagas de verdad, es decir, no te voy a poner a un penal a picar las 24 horas del día, pero tampoco vas a estar cuando hace frío con la calefacción, con la televisión y con todos los tipos de servicios que te presta el sistema penitenciario actual, es decir, tú las vas a pagar de verdad, porque al final están los tíos mejor que en casa y de hecho hay algunos que no quieren salir ni de la prisión porque luego la condena social y el estigma social que tienen y que además en este tipo de casos tan flagrantes como el de Marta del Castillo o el de Mariluz Bergea o cualquiera otro de los que antes hemos comentado aquí en la mesa, pues por la calle cualquiera le puede hacer cualquier, en un arrebato de rabia, pues se puede tomar la justicia por su mano, eso que no ha conseguido la justicia y que muy bien decía Ricardo.